Para el pueblo de Sulha y su rayo Ñonta, la palabra del agua, esta agua que correrá por todas las arterias de la tierra, avivando el mundo. Para todos los camaradas de Xochis, la sierra madre del sur, despierta a sus hijos, así se levanta Sulha ante su sol encendido, regala sus mil colores, tu tierra que se ha vestido, la historia que luce el mundo por la siembra del camino, tesoro del mar de mi guerrero, tu fuerza que duerme en paz va despertando luceros, tus sones están en los abuelos, que cantan bordando el oro de la musgoa hasta tu cielo. Vete nera, ven aquí, de tu cintura morena saldrá un telar para mí. Ay, la, 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 PT nera es por ti, si tengo el machete puesto es para defenderte a ti. Tú eres la flor del llano, la de raíces profundas La libertad te ha brindado, la lengua en sangre amusga Te respetan tus mayores palabras de agua, te digo No hay leyes sino costumbres de los que a ti te han servido El año dirá, cuánto has crecido Con siete almas al frente que irán cambiando Te digo, tu voz llegará a la conciencia De quien no mira descuerto y al mismo pueblo se enfrenta Arriba la policía comunitaria, señores Vete, nera, ven aquí De tu cintura morena saldrá un telar para mí Vete, nera, es por ti Si tengo el machete puesto es para defenderte a ti El trabajo de tu gente que lucha, suda y siente El paso lento del tiempo hasta que el surco reviente El amor de tus mujeres que hilan el porvenir Hace que surja, se adorne bajo su gran cielo añil El barro dirá, cuánto has andado Que estando en las lejanías tu pueblo te ha esperado Resiste no más con tu mar de gente Que la calma y la tormenta es tu corazón valiente Y lo será por siempre Ay, la, ay, la, 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 la Vete, nera, ven aquí Háblame en un tal oído Tápame con tu huipil Ay, la, ay, la, 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 la Vete, nera, es por ti Es por tu paraíso que guardas la tradición pa' vivir ¡Así pues! ¡Ay, mujer, luz de mi alma! Manantial de sentimientos ¿Hasta dónde irá mi calma? ¿Dónde mis pensamientos? ¡Dale, dale! ¡Ay, mujer, luz de mi alma! Manantial de sentimientos ¿Hasta dónde irá mi calma? ¿A dónde mis pensamientos? Voy a trenzar en tu aliento Los recuerdos y los versos Para contener el viento Que me provocan tus besos ¡Ay, mujer, ay, mujer! Hasta pierdo la cordura Porque soy mal artesano Cuando intento tu figura ¡Ay, mujer, ay, mujer! Si me aprendo en ti, soy río Si me pierdo de tu abrigo Mi canción muere de frío Hay, mujer, mitad del mundo De ti nace el agua clara De mí nace el sol rotundo De los dos la vida en aras ¡Ay, mujer, soy armonía! Si mi paso es solitario Pero es mejor el día Con tu brazo solidario ¡Ay, mujer, ay, mujer! Hasta pierdo la cordura Porque soy mal artesano Cuando intento tu figura ¡Ay, mujer, ay, mujer! Si me aprendo en ti, soy río Si me pierdo de tu abrigo Mi canción muere de frío ¡Vean pues cómo nos tienen! Y luego dicen que no es cierto ¡Ay, mujer, luz de mi alma! ¡Manantial de sentimientos! ¿Hasta dónde irá mi calma? ¿A dónde mis pensamientos? Voy a trenzar en tu aliento Los recuerdos y los versos Para contener el viento Que me provocan tus besos ¡Ay, mujer, ay, mujer! Hasta pierdo la cordura Porque soy mal artesano Cuando intento tu figura ¡Ay, mujer, ay, mujer! Si me aprendo en ti, soy río Y me pierdo de tu abrigo Mi canción muere de frío ¡Arriba, Sosocotla, Morelos! ¡Ay, mujer, mitad del mundo! De ti nace el agua clara De mí nace el sol rotundo De los dos la vida en aras ¡Ay, mujer, soy armonía! Si mi paso es solitario Pero es mejor el día Con tu brazo solidario ¡Ay, mujer, ay, mujer! ¡Ay, mujer, hasta pierdo la cordura! Porque soy mal artesano Cuando intento tu figura ¡Ay, mujer, ay, mujer! Si me aprendo en ti, soy río Y me pierdo de tu abrigo Mi canción muere de frío Gracias a los chintetes por haber contribuido con este don Amén.